Es bien visto por la precandidata a la presidencia Cristiana Chamorro el inicio de las inscripciones para elegir al candidato único que realiza la Alianza Ciudadana. Afirmó que la casilla 15 de CxL es clave, pero urge que haya unidad entre los dos bloques opositores con mayor auge en la nación para que oficialice su inscripción. Salió este llamado a la inscripción. Tenemos que tomarlo en cuenta, posibilidades que le da a un candidato como este que está aquí poder servir a Nicaragua desde una posición de unidad nacional. Esa pregunta todavía no lo sé, no he pedido la cita. Estoy esperando ver cómo Coalición Nacional y Ciudadanos por la Libertad avanzan en su entendimiento. Y lo que yo estoy haciendo aquí es un llamado también a la Coalición Nacional para acercarse al CxL, y no estoy hablando por CxL, simplemente porque creo que hay que impulsar la unidad y que hay que ponerle un poquito de acelerador. En cuanto a un plan de gobierno, señaló que deben tomarse en cuenta todos los que ya existen y unificar la estrategia. A su parecer, es momento de negociar con respeto y madurez entre la oposición. Yo estoy lista a hacer concesiones por el país, porque me parece que hay que hacerlo, pero con dignidad, ¿verdad? Y sabiendo que cualquier concesión que vos hagas tiene que ser para el bien de Nicaragua, para servir a Nicaragua, que tiene que ser para la unidad de todos los nicaragüenses y para hacer el cambio que necesitan. Estamos esperando también el calendario electoral y eso se verá en su momento determinado. Tenemos que saber las condiciones políticas que vamos a tener para ir a elecciones, tenemos que ver la unidad nacional, cómo se da las condiciones para un candidato dentro de la unidad. Cristiana Chamorro resaltó que ella es la mejor posicionada en las encuestas y que tiene la capacidad de construir puentes de acercamiento político entre las fuerzas detractoras a la dictadura con paciencia, tolerancia y sentido común.